A ustedes, a los espectadores de este planeta que están siempre esperando, esperando el contenido real, el contenido que da calambre, el que da cosquilla. ¿Por qué? Porque Adolio y TV Show siempre está dando en la madre. Hasta allá. Sí, sí, todo el mundo. ¿Y por qué entonces si da tanta cosquilla y da hasta allá? No hay millones como en otras plataformas. ¿Tú sabes por qué? Porque los espectadores, Chanel y mía, la cantidad humilde de nosotros, así mismo humilde, valen más que millones de muchos que están por ahí. Pero es que los otros también tienen muchos espectadores humildes. Sí, son humildes, pero Adolio y TV Show a esta hora, de 8 a 9 de la noche, marca, ¿no? Sí. Marca el territorio a la hora de hacer el entretenimiento de estas plataformas digitales que están compitiendo todas por ganar adectos, no. Y nosotros tenemos un público, no masivo, pero de calidad, de mucha calidad. Todo el mundo dice lo mismo. Ah, coño, pues está bien. Sí, todo el mundo dice lo mismo, está bien. No, pues son los peores. Son los peores. Déjame arreglarme este moño porque me agaché y me di un fuetazo y casi se me va el moño. Gracias a todos, señores. Compartan, oigan bien. Yo soy aquí el encargado de dar el dinero. ¿A usted? Sí, el dinero, 100 dólares, eso yo quiero darlo ya. Vamos, quiero darlo. Si quisiera darlo, lo bajará, vamos, a 800. No, 800 no, 800 no. 1.200 personas, está bien. ¿Está bien ahí? 1.200 personas. ¿Pone 1,000? 1.200. 1.200 personas, 100 dólares. Termina de dar esos 100. Vamos a darlo, 1,000, 1,000. 1,000, claro. Sí, vamos a 1,000. Si llegamos a 1,000 personas conectadas, oigan bien, tírenle un cátore. El primero que pueda, tírenle un cátore a la 1,000. Bang. Y envíenlo. Mándenlo y les regalamos 100 dólares. Compartan el video y denle like. Secretar con nosotros está por ahí. Ya una vez iniciando. Espérate, que voy a iniciar la nota una pela de lengua. Dándolo. Oye, el hecho de no implica qué. Adelante. Si una persona gana algo aquí, no le dé mi número. Fui, cometí la indiscreción. Oye, señores, yo no contesto llamada. Yo porque este muchachito puso que era el ganador. Y aquí tengo su cédula para decirles a ustedes. Míralo aquí dónde está. Ajá. No, pero hay que ser un chico humilde. No, no, deja tu drama. Sí, un chico humilde. No, yo como te digo, a esta edad tú ya lo digo. La humildad. Aquí está Bermin. Aquí está su cédula. Porque obviamente para poder hacer entrega del dinero hay que verificar que es el ganador. Ahí está. Entonces, Bermin, mañana en la mañana, después de las 10 de la mañana, cuando se termine, La belleza es mía. Estoy transfiriéndote y mañana voy a... Ah, mañana en el programa, ¿verdad que no? No, mañana. Ah, no, mañana es sábado. El lunes. Mañana después que yo abra mi clínica, entonces ahí te voy a transferir y ahí te voy a mandar el cálculo y el lunes lo voy a publicar aquí. Mira, lo del teléfono me excusa porque ya a la edad tuya yo pensé que no iba a ser, tú sabes, el comprometedor, porque ya tú... Oye, lo que te voy a decir, espérate, espérate, espérate. Chanel. Ya tú no te sabes, Chanel. Chanel Leguizamón, este viejo baboso asdugado que tiene que masturbarse todos los días porque no encuentra quien le haga el favor. Ok, ahora léete esto para que no digan, para que no digan, espérate. Ahí va, a ver, a ver, a ver. No, 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 es que tiene que ser así, espérate, tiene que ser así porque dime. Pero, espérate, ¿y qué es lo que estás tú buscando en este teléfono? Asdugado, espérate. Voy a entrar en materia, a lo que mía va haciendo un inventario ahí. Aquí está ya, mira. Atención, atención. Atención. Empieza a leer. ¿Y qué es lo que...? No, cuidado, no se puede. 49 mensajes en menos de una hora. Oye. Sí, 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 quiero verte, está ocupada. Eso que... No seas así. ¿Qué mía le debe? Dame mía, quiero verte, vamos a tener... Son los cobradores. Ay, 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 ay. Es un cobrador. Hola, Dios, déjate ver esa boca tan rica. Y yo le respondo. ¿Cómo se repite? Dios, esa boca tan rica. Y yo le respondo. No hay mensaje. Dios, me gustaría verte. Ahora, mira la foto del tigre para que tú veas lo bello que está. Sí, déjame. Cuidado, si es de África. Mira lo lindo que es, chequéalo. De la tigre. Y de la alta sociedad, mi amor. Cuidado. Mi amor, así que, mamola, no me pongas... Mía, con ese plan, tiene tiempo, metiéndome presión. No, 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 por favor. Y él no es el único. Hay muchísimos. Yo no sé qué falta de sexo es que hay. Oye lo que le digo. Esa boca tan rica la de mí. Esa boca tan rica, sí, 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 sí. Yo lo siento por ti, cariño. Claro. Que no levantas y que tienes que pagar para poder venirte. Cuidado. La boca de mía, la boca de mía, la boca de mía en estos instantes. Debes saber a lechuga ya, María. Mi amor, yo acabo de comerme un filete de salmón hecho por mi adorada madre con una sopa de lentejas que estuvo deliciosa. Esa fue mi cena. Toma. Bien, vamos. Muy gente. No como tú que come esta vaina a esta hora. Ya, déjame su ayudado. Señores, sí, señores. Aquí estamos, de verdad, un chin de tripeo, como le llaman, porque es lo que a la gente le gusta, ¿no? Y reclama. Al natural. Sí, reclama de este orgánico de entretenimiento. No montado como lo de Jack Gaby. Sí, vamos a entrar de una vez. A fluir, como dicen, de una vez. Y Kelvin comienza a zarar. Desde que yo digo voy a entrar en contenido, ya comienza Kelvin. Kelvin. Kelvin, Kelvin, vamos. Seriamente a ponernos para esto que, Kelvin. Carajo, bro. Tú no estás viendo que ya va a entrar la parte seria de este espacio ya. Por favor, mi niño, respeta. ¡Coño! Repete a ese viejo Jack que ya suena. Le va a dar, oye, oigan bien, oigan bien. El día que a esta momia le pase algo aquí, yo me voy a ir por ahí, ni la voy a ver. ¿Cuál de las dos momias está aquí? Ah, ok. Ah, yo pensé que era... Oye, oye, pero la única momia viviente que hay aquí, aparte de Fefita. Bien, yo quiero de entrada, yo voy a entrar yo. Adelante. Voy a darle materia y darle calidad a este, darle un giro. Dale. Y hacerle un reclamo a un caballero que anda por ahí, a un influencer, ¿no? Porque hay que llamarlo influencer porque influye, ¿no? Cualquiera es influencer hoy en día. Influye de una mala manera en el ser humano. Negativamente. Influencer no importa. Porque en mí influyó, él influyó en mí y me chapeó y me llevó y me estafó 40 mil. A mí. ¿Cómo, cómo, cómo? Yo sé quién es ella. Sí, sí. ¿Quién fue ese? Comenzó conmigo, yo hice un trato con él en días pasados. Ah, ya. Y hice, creí, creí en la palabra de un... ¿Y sigue estafando él? No, no, espérate, vamos a desglosar ahora. De ahí, parte, ¿no? La duda de mí, de aquí, de este cuerpo hacia él, de que Christian Casablanca, para darle un consejo, Christian, de verdad, esto es de corazón, mi hermano. Digo hermano porque ya estamos en nuestro medio y tenemos que tratarnos así. Ya. Pero déjame decirte, Christian, de una manera seria. Oye, seria. Que yo cuando apunto así, ya tú sabes lo que es. Si no te enderezas, Christian Casablanca, como el camino que tú llevas, el camino que tú llevas de querer estar forzando, forzando a la mala, Christian Casablanca, para ponerte en la palestra, de cualquier manera, sea negativamente, enlodando tu legado, tu credibilidad, que si te queda un grado de palabra. Eso nunca ha tenido palabra. Ya la está, la reservista, la reserva. Disculpe, disculpe Mamola. Sí, puede interrumpir. Tengo un amigo aquí que se llama Mique, el súper, en la 176, en New York, dice. Espera, pero escúchame, tú me estás interrumpiendo un comentario serio, un llamado a Christian Casablanca. Pues sí, por un aporte que él dice, mire lo que dice la crisis. No, ese aporte tiene que ser de 40 dólares. Mique, el súper, dice, en la 176, de New York, dice. Sí, vamos a ver. Mamola arrancó flojo. Ajá. Déjame hacerle un aporte para que te motive. Atiende ahora. Sí, sí, se motive. Atiende ahora. Y acaba de hacerte un aporte de 2 dólares. ¡Aplauso! Oye bien, ¿cómo que se llama él? Michael. Sí, Michael, el súper. Michael. En la 176 del brose. Tú me acusas de que... Él siempre pone, él siempre pone yo todos los días. Michael dice que yo arrancó flojo, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos a empezar mi comentario con un aporte tuyo de 110 pesos dominicanos. Excelente. No, 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 pero espérate. Michael, Michael, si tú no tienes información, lo que tú aportaste y interrumpiste este comentario mío por 110 pesitos dominicanos que no dan para dar, que tú vas a la estética de Harumi Center, oye, a ponerte, aunque sea una curita allí. Pero si él entiende que eso es lo que vale tu propina. Y eso no dan para dar de propina a un asistente allí. Él no está obligado a dar nada. No, no. Para empezar. ¿Cómo que no está obligado? No está obligado. Y él entiende que tus comentarios son lo que valen. Ni siquiera está obligado a estar sintonizando. Ahora, Michael. Si él lo está haciendo, solamente el simple hecho de estar sintonizando es suficiente. Él puso dos dólares. Dos dólares. Y me interrumpió por dos dólares. Sí, me interrumpió. Michael, Michael, yo voy a seguir el comentario, tú vas a ver más adelante quiénes van a interrumpir y le van a dar el valor, el real valor a mi comentario. Vamos a ver si Mamora se merece más. Christian Casablanca, enlazando el comentario que había dejado atrás. Christian, esto es de verdad. Y mira que no estamos bien tú y yo. Porque tú me robaste 40 mil pesos, tú lo sabes. Y si yo fuera un ser humano de estos odiosos, yo dijera que te llevará el diablo. Discúseme, que te llevará a Satanás. Discúseme que no se puede mencionar a Satanás aquí. Pero te estoy llamando, Christian Casablanca, a capítulos para que trates de reflexionar. Christian, porque tú no vas a terminar, Christian. Christian, tu vida no va a terminar. ¿Tú sabes cómo? A de tiempo, vamos a decir, se fue a de tiempo. Porque tú estás provocando, estás rayando el peligro, Christian Casablanca. ¿A quién y con quién? Oye, porque es que quiere forzar. ¿Pero con quién? Oye, ya se están ganando enemigos peligrosos. ¿Como cuáles? Muchos enemigos peligrosos ya. Mira, tú mencionar el nombre de Christian Casablanca y de Carol Brito aquí ya casi esas dos personalidades. Ya, eso es la rasquiña mencionada aquí en el país. Por su mala forma de cómo comportarse y que están ganando odio tras odio aquí de la sociedad. Oye, ese tipo es tan, tan, tan estafador. Que cuando pasó lo que pasó con los 40 mil pesos que él fue contratado, que cuando le dijeron que ese dinerito estaba aquí, salió corriendo y vino a buscarlo por adelantado. Después que tú le exiges que por qué se fue sin cumplir con su mes por el cual se le pagó. Él fue tan sucio que dijo que ustedes le debían a él porque él cobra mil dólares por la entrevista. Eso lo dice un estafador de marca mayor. Porque sigue estafando. Sí, sí. Entonces, eso, eso. Y el llamado, esto está grabado, esto se va a quedar grabado, colgado en YouTube. Oye, y ustedes van a ver que lamentablemente, miren, porque yo sé lo que estoy hablando. Cuando una persona se maneja, se conduce de la forma que lo está haciendo Cristian Casablanca, es para no terminar. Mucho ha durado. Mire, le estoy diciendo yo. Mucho ha durado. Sí, ¿por qué? Porque se se ha hecho cosas en este país. Porque engañar gente, seguir estafando gente, seguir hurgando en el peligro, ahí, en el peligro. Oye, ¿cuántos macos no le ha sacado Nuri a él de la olla? Un mollo. Sí, sí. Para que sepan. Entonces, ahí está el llamado mío. Todo lo que sube, baja. Todo lo que sube, baja. Él, él se cree, él se cree la gran cosa, perdónenme, porque la gente que tiene poca aquí, poca... Materia gris. Materia, sí, sí. Y negros. Él lo agarra y lo... ¿Lo envuelve? Sí, lo envuelve y le dice, mira, este es el número que va a salir. Bueno, es estúpido y me perdonan porque ese tipo, como dijo Mamola, lo que está estafando la República Dominicana. Es engañando a la gente. Es engañando. Yo tengo un amigo. Hay más cosas aparte de eso, tú lo sabes. Cuidado. Sí. Mira, déjame empezar. A mí no me gusta dar boche, pero déjame empezar dando un bochecito aquí a uno de los fanáticos de nosotros. No insulte a los fanáticos. No, 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 dice Eduardo Cruz. No es boche, es aclararle algo. Ah, ok. Ya Chanel empezó a pedir dinero. Mira, Eduardo, todo el que entra aquí es porque quiere vernos a nosotros. Nosotros somos un show. La gente se divierte y le damos informaciones. Si no es con tu tarjeta, porque date callado y disfrútate de esta vaina. Y la única que pide aquí es Mamola. Sí, entonces yo lo que estoy diciendo, el comentario de Mamola le pusieron dos dólares, ¿verdad? Porque él entiende que eso es lo que vale. Ahora, cuando yo arranque mi comentario, tú vas a ver quién es Chanel y Samoa y cómo arranco. ¿Te interrumpo yo? No, usted está mal informando. Él no cotizó mi comentario. El valor de Cris y a Casablanca es que vale dos dólares. Sí, ese es lo único que ha aportado. No, Michael dice, no jueguen con Mamola, que yo soy de lo de él. Y oiga lo que hizo ahora. Le puso cinco dólares más a Mamola. Dijo, Mamola no. Mamola no va a terminar con dos. Atención, pueblo. Atención los que están en sintonía con Adonis TV Show. Déjame decir algo. ¿Pacto perdido? Dígalo. Algo cogido, ¿verdad? Eso tú no lo dijiste ayer. No. El tiempo no ha terminado todavía. Compartan este video y denle like, señores. Vamos a llevarlo a mil personas. Atención, señores. Ayer la ganadora del Bashi Rejuvenation vive en Estados Unidos. Karina, creo que se llama la chica. Por favor, comunícate con Harumi Beauty Center. Ah, bueno, ya me dijeron que te comunicaste. Yo les he dicho ahí abajo que me dieron tu contacto para hacerte llegar tu Bashi Rejuvenation a tu casa. O tú lo pasas a buscar en uno de los puntos de ventas en Estados Unidos. Así que eso es tuyo, sí o sí. Y hablando de Nature Me, que es la compañía que se encarga de distribuir estos productos. Yo quiero que hoy gente de aquí, de RD, se ganen. Número uno, atención, lejón. Adivinen qué es esto. ¿Qué? Esto es un jabón íntimo para hombres. ¿Ah, para hombres? Para que eso huela a macho con H. Para uno lavárselo. Es más, huele. Vamos a ver qué, oye. ¿Vas a comentar? Ay, cochino, cochino. No lo voy a destapar porque está sellado. No, no, sí, porque... Bueno, yo no dudo que te hiciera todo el día aquí, mi amor. Todo el día aquí. ¿Qué parte me lavo yo con esto, mía? El cucu y el glande y el pene. El glande y el chiquito. Ajá, exactamente. Pero también tenemos, señores, un desodorante íntimo. ¿Dónde se junta ese? Igual, en el cucu y en el glande. En el glande y el glande. ¿Y en el chiquito? Para que cualquier momento en el día que cualquiera quiera bajar al pozo, en el caso del hombre, eso no huela mal, huela bien. Señores, y aparte de eso, ustedes saben que normalmente esas zonas están un poquito como más oscuras. Ah, sí. Esto también aclara. ¿De qué color tú la tienes? Todo bien. Mira el color que yo tengo. ¡Cuidado, mía! Cuidado, voy a hacer tapa eso. Pero mira los colores. ¡Mía! Mira el color blanco. ¿Qué color yo tengo? ¿Qué color yo tengo? ¡Cuidado, mía! ¡Tapa eso! Blanco, 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 blanco. ¿Cuántas raquiñas? Raquiñas, yo no sé, Santiago Matías, te equivocaste, mi amor. Te equivocaste. Se pone nervioso. Sí, pero viste qué bonito está eso ahí. Sí, sí, sí. Eso está con láser, mi amor. Sin pelo. Sí, con láser. Señores, estos dos productos de Nature Me, tanto el S-Plus, el desodorante íntimo, más el lejón para que los hombres tengan esas, las bolas, el bate y demás, todo oliendo rico, es para un hombre de aquí. Y para eso tienen que seguir mi cuenta, La Belleza es Mía TV, porque a través de esa cuenta es que vamos a sacar al final de esta entrega un ganador. Y que sea de aquí, por favor. Ahora sí, ¿quién sigue? Hablaste de bola, Mía, para ser un poco didáctico con este espacio, escúchame los espectadores, que los médicos no venden un tratamiento para personas como tú, como tú, en el caso tuyo, de que han maltratado tanto la bola, que tú tienes 45 años, 46 sentados arriba de la bola, una bola tan maltratada. No, 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 porque oye, oye, oye lo que pasa, oye. No, pero es verdad, hay muchas... Oye, le voy a aclarar el punto, porque yo sé que así como él, hay muchos... ¿Qué quieren saber? Que tienen la inquietud. Sí, sí. Resulta ser, señores, no me voy a parar para no mostrar... No, no, deja la bola tranquila, tranquila. Pero si se vienen con cuenta, ustedes se van a ver, chequen para acá, yo voy a hablar, yo voy a hablar y ellos van a ver, atención, vienen para acá, cuando uno se acomoda la popola, el pene va para atrás, y queda, y queda, y queda entre las chapas, entonces mira para acá, Chanel, mira, Chanel, mira para acá, las bolas están arriba, están ahí, no estoy encima de las bolas, están ahí y ahí, exactamente, y eso es lo que le da, oye, y eso es lo que le da la forma como de vulva, así como de... Sí, tiene su forma, tiene su forma. Así que... Está hecha vulva. Sí, ya, así que deja tu drama. Ya, complacida, mamola. Casi, casi ya estamos llegando a 400 personas conectadas con nosotros ahí en vivo. Dame el aplauso, Kelvin. Este que nos ama, Kelvin, ¿qué es lo que le pasa a Kelvin? Y cuando lleguemos a mil, hay cien dólares para ti. Compartan este video, señores, es fácil llegar a mil personas. Sí, es fácil. Solo comparten, comparten muchos likes. Eso está fácil. Y regalamos cien dólares, vamos al swing. Aquí, para los que llevan anotaciones y critican, Chanel y Mia Cepeda, espectadores no, que escriben en la caja de comentarios, este contenido que siempre le transmitimos a ustedes, ya a las 8 de la noche, de lunes a viernes, esto es para botar el estrés. Sí, yo boto el estrés aquí de América. Sí, Mia lo bota. Y vea que Mia no es fácil votar. Pero vea, esto es diseñado para usted entretenerse y ese estrés de las calles, esos patanitas, traileros de Estados Unidos que llegan a ver a Donny TV Show. Esto es para relajarse. Si usted quiere escuchar muchas noticias, de que qué vaina es por allí, del bajo mundo, vaya a otra parte. Esto es conmigo. ¿Qué dice? Diablo, pero ahora son como cinco. ¿En cuánta tuya? Chanel roba gallo, Chanel devuelve el gallo. ¿Y qué fue lo que tú hiciste con el trapo de gallo? Yo no sé que es de diablo que yo me robó gallo. ¿Por qué? Pero ahora aparecieron cuatro más. Ahora hay uno que me dice que es roba cotorra, roba pavo. Todo lo que tenga pluma. No es tosaroso. Todo lo que tenga pluma. Yo soy de ustedes, los amo. Que Dios me lo bendiga a todos. Ok, ¿quién sigue con el tema? No, viene un tema a mi hora. Sí, dele. Sí, no, porque es dos por uno. Es dos por uno. Y este tema es, me van a apoyar ustedes. Sí, dele. Porque lo voy a hacer de algo que está ocasionando un daño, por un daño grande. Ese es otro tema. Sí, otro tema. Otro tema. Miren cuál es. Miren el tema, el daño que hizo Enrique Crespo. Amigo mío, Enrique, es tuyo. No, amigo mío no es. Conocidos, conocidos. Amigo, es cuando tú hablas con una gente todos los días, cuando esa persona está ahí para ti en cualquier problema, cuando esa persona busca de ti para darte consejos y compartir momentos espectaculares, cosas que yo no hago con él. Miren, miren, espectadores, hasta dónde llegó el daño que Enrique Crespo ocasionó con traer a la colección. Perdón. Y después de ese comentario que usted lo que le pusieron fue siete dólares, usted va a hacer otro. Qué fuerte. No debía entrar yo, a ver cómo la gente se corta. No, yo era parte de un espacio extenso para que tú pudieras, para darte chance que tú recaude algo. No, pues está bien, dele. Entonces, Enrique Crespo, la medición de hasta dónde el daño, de hasta dónde llegó el daño que tú ocasionaste con... Aline, ya por... No, no, con Fautomata. Ah, ¿qué pasó? Miren hasta dónde llegó este rumor que se tiró porque no lo comprobaron. Ah, ya me acuerdo. Enrique se despachó. Pero eso quedó en nada. Sí, quedó en nada en la justicia. Ajá. O sea, pero mira a dónde ha llegado esto. Como todo en este país. Que ahora se ha viralizado. Porque yo lo he visto y ustedes lo han visto. Mucha gente que cuando hace opiniones de algo de las redes sociales dice, no, porque tú te diste un Fautomata. Oiga la vaina. No, pero no alimentemos eso. No, no, pero es así. Para que ustedes vean el maldito daño que hizo eso. No, pero ya eso se borró. No, que ahora se borró lo otro. Pero ahora... No, no, no. A mí no me gusta este tema porque le estamos como... Sí, pero mira ahí. No le han dado ni un peso por eso. No, tú ves. No, no, aquí no veo nada. Vamos para 500 personas conectadas y no veo nada. Así, así viene, viene el tuyo. ¿Qué? Michael. ¿Qué hizo Michael? Te puso un dólar. ¡Aplauso para Michael! No, no. Eso sí, aplauso, aplauso. No, no, no. Michael. El único que tiene mamón aquí. No, no. Sí, le dio dos dólares. Le dio, déjame ver, le dio dos, tres, cuatro dólares. Kevin. ¿Qué tiene Michael? Dale un aplauso para atrás. Sí, tú puedes. No, no, no. Sí, dale para atrás. No, no, no. Así, dale así. Bien ahí. Compartan el video, señores. Vamos a llevarlo a mil, a mil. Vamos ya. Me desprestigio. ¿Quién le toca? Vamos contigo. Conmigo. Ok, perfecto. Bueno, sí. Bueno. A ver, es que hay invitación de hombre. Escúchame, mía. Una mujer. Arrancamos aquí, cero pesos. Vamos con mía. ¡Ay, no! ¿Arrancó mía? No, eso es mío. ¿Yubil no arrancó mía? Empecé yo. No, arrancó mía. Con diez dólares. No, no, que diga para quién. ¿Yubil cuesta? No, no, no. ¿Yubil? No, no, no. ¿Yubil? No, porque YouTube tiene un, ¿cómo se llama? Un delay. ¿Yubil especifica si fue para mía o fue para mí? No, ya, mamá. Para cotizar mi comentario. El que está aquí llevando el control soy yo. No, no, no. Y yo sé para quién es el que se lo pongo. No, a él que lo diga. ¿Yubil? Coño, Kevin, está hablando con Yubil, lo joda. ¡Arrancó mía con diez dólares! ¡Se está cogiendo el riesgo aquí, el valor del comentario mío! ¡Arrancó mía, carajo! ¡Ay! ¡Yubil, que escribe ahí! Para qué es eso. Empezó una invitación de hombre, va una mujer y luego continuamos con otro hombre. Señores, yo voy con un tema súper tierno, chulo, lindo. Es que yo, cuando veo que el amor triunfa, que el amor persevera, que el amor logra cosas lindas, eso me pone a mí como, no sé, como así súper sweet. Sí. Y lo digo porque hay algo en Karol G y en Shakira que me he dado cuenta que las mujeres colombianas, aunque la mayoría son muy chapeadoras, la otra parte que no lo es, la que se enamora, oye, se enamora de verdad. Se enamora, sí. Se entregan. Sí. Queda demostrado por qué. En el caso de Shakira, por todas las canciones que ella ha escrito durante todas sus relaciones, ella dice que eso la inspira, ya sea para bien o para mal. Y en el caso de Karol G, me he dado cuenta que ella no ha olvidado a Noel. En todas las canciones, ella le tiene esa cascarita como que hay una posibilidad de volver. Y resulta ser que ahora Noel, mi amor, como está soltero, también ha hecho una canción donde deja entre dicho que puede ser que la bebecita vuelva a sus versos. Ajá. Sí, eso me gusta, porque, oye, ellos hacían bonita pareja. Demasiado. Oye, si se veían lindos, había química, juntos eran exitosos, son dos personas con carrera. Él se veía tirado con Yarlín. No, no, oye, una cosa asquerosa. No, no, cuidado, están faltando. No, no, así no. No es que ella es fea, pero se veía como tirado. Es que Yarlín no tiene gusto por ningún lado, ni clase, ni nada, es una chica de barrio, mi amor, que ni siquiera educación tiene. Pero no es una chica de barrio, no. Porque hay mujeres de barrio que tienen clase. Están tirando por el piso una dominicana. Cuidado, cuidado. Una dominicana sucia, mi amor, que se ha dedicado solamente a chapear al hombre. ¿Y qué? Porque no es un tipo de bajo mundo. Sí, pero... Anuel es un tigre. ¿Tigre de bajo mundo? Sí, es un tigre. Vea. Es verdad, es verdad. Pero Karol G ponía en él el equilibrio, ¿entiendes? Sí. Había un equilibrio. Una mami, una mami. Sí, ella tiene educación. La muchachita, mi amor, es dulce, es tierna. Entonces, ellos se veían lindos. Y me gustaría, me encantaría volverlos a ver juntos. Entonces, porque ahí había amor de verdad. Entre Anuel y Yailin no había amor. Es decir, Anuel se enamoró de la forma en que Yailin le practicaba el sexo. Y él lo dijo muchas veces. Sí, eso era lo único que le gustaba a él. La forma en que ella le movía la lengua, le movía el cuco y todo lo demás. ¿Y qué motivó a Yailin? Ella misma dijo una vez, porque resulta ser que una chica allegada a mí me dijo, Mía, Yailin le está haciendo brujería a Anuel. Y se la está haciendo con una bruja en la vega que le dicen la colorá. Eso me lo comentaron a mí. Entonces, ella publicó luego un post diciendo, el brujo que yo tengo es este que tengo aquí. Y lo publicó en las redes sociales. Y puso a Anuel a que dijera lo mismo. Ella le decía, papi, dile, dile a la gente cuál es el brujo que... Y él decía, tru, 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 tru. Eso era lo que lo tenía más raro. Sí, porque la muchachita empezó desde chiquitica, desde los 12, mi amor, a darlo por ahí a trocha y mocha, a todo el que le daba 500 pesos. Y cuando agarró a Anuel, un muchachito, mi amor, que solamente pinza con la cabeza de abajo, lo volvió loco. Pero, ¿qué pasa? Karol G se preocupaba por Anuel. Karol G amaba a Anuel. Karol G le cocinaba a Anuel. Karol G tenía bonito a Anuel. Y ellos, de por sí, se veían súper lindos. Ahora bien, ya saliendo de ese tema de Karol G y Anuel, que espero en Dios que vuelan juntos. Y no vamos a opinar de eso. Espérate, para que opinen de todo. Escúzame, vas que en el club, dice... ¿Cómo vas que en el club? Que, sí, 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 escuchen esta vaina. ¿Qué? Acaba de hacer un aporte de 2,750 pesos. ¡Bravo el swing! ¡Bien aplauso! Dice el Eguizamón, dice el Eguizamón, es la pámpara. Pero, mamola, cuidado, cuidado. ¡Vamos al swing! ¡Bien aplauso! Ok, te van a opinar ahora. Pero entonces, ahora continuando con Shakira, pero poniéndola a ella a un lado y cogiendo a Piqué. ¿Sabían ustedes que, según los rumores que andan circulando en la prensa europea, Clara Chía es una chica transgénero? Es decir, era hombre y ahora es mujer. Ajá. Sí. ¿Qué era hombre? Es una chica como yo. ¡Bla! ¡Bla! Como una chica como yo, es una chica con pene. Es decir, ella se lo está comiendo. ¿Qué maldita chica es esto? ¡Beló, peló, peló! ¡Vuelve atrás, vuelve atrás! ¡Beló, peló! Una chica con pene. Sí, sí. Michael Ramón, dice... ¿Qué dijo? Acaba de hacer un aporte de 10 dólares. Oye lo que dice, oye lo que dice. Vamos a ver, vamos a escuchar lo que dijo. Esto es para Chanel, pero devuélveme mi gallo. ¡Ja, ja, ja, ja! Óyeme bien, Michael, Michael. ¡Qué desgraciado! Michael, no importa para quién sea, total. Uno no ve ni un peso de eso. No, no, porque le devuelva su gallo. Esta gente se ha cogido conmigo. Oye, Michael, yo tengo un gallo colgando, si tú lo quieres. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Michael! ¡Ven a buscarlo! ¡El gallo de mía! ¡Venga que te lo comas! Vamos para 600 personas, casi ya. Sigan compartiendo el video. Casi, casi. Casi llegamos a mil y ahí están los 100 dólares. Y recuerden que tenemos un lejón, jabón íntimo para hombres y también desodorante para que eso esté claritico y oliendo rico, para que cuando mami se agache, eso se lo pueda comer sin decir, Dios mío, ¿qué es esto? Así que vamos a decirles que a través de mi canal de YouTube, La Belleza es Mía TV, que pongan, soy dominicano y vivo en Santo Domingo, La Vega, donde sea, pero que sea de aquí, por favor. Que sea de aquí. Que está creciendo tu canal. Sí, gracias a ustedes, gracias, gracias, gracias al público de Adonis TV Show. Entonces, para que vean, señores, en España me pasó eso mucho. Resulta ser que yo, cuando tenía 25 años, visité una amiga colombiana. ¿Tiene memoria? Y. Tú me dirías ahora. Y ella tenía un novio español. Ella me invitó a su casa, incluso me quedé varios días en su casa. Y entre la ida y la venida de Europa República Dominicana, en una de esas idas, me enteró de que ella terminó con el novio. Y el novio empecé a escribirme. Yo terminé siendo novia de él. Wow. Y duré cinco años con él. Y a los hombres, lo que pasa es que ya, esos hombres, no le importa si tú se lo entras, se lo sacas, y no lo tienen que ver. Como me dijo él, Mía, esto es amor y placer. Y placer. No importa lo que tú tengas entre las piernas, es disfrutarlo. Aprende, amor y placer. Señora Mía Cepeda, una pregunta. Señorita, que no me ha casado. ¿Cuál es el lado que usted más disfruta? ¿El lado positivo o el polo negativo? No, déjame decirte que en realidad yo siempre he sido muy activa, pero cuando yo encuentro un buen material de trabajo, tú sabes, grueso, largo, que encaje, que se enchive, yo soy una experta en el área porque me gusta sentir cada centímetro que entra y que sale, como que tú sientes, como que algo como que se va rompiendo, como que va llenando. Y entonces, cuando llega el punto P, ya tú sabes, mi amor, el chiguete, ¿verdad? Claro. Ah, ok. Déjalo hasta el chiguete. Adelante, señor. Eh, no, sí, hay un tiempecito para mí. No, no, porque tenemos media hora. ¿Te estamos acomodando? No, no. ¿Te estoy dando espacio? ¿Tú sabes para qué? No, yo tengo dos temas. ¿Tú sabes para qué? Dos, dos en uno tengo. Sí. El primero es sobre un carajo ahí que no se merece mi respeto, que agarró un galón de gasolina a hielo en Montecristi, ese hijo de, yo no sé, ¿para qué, para qué? Oigan bien, atención, 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 porque yo cuando hablo, yo le hablo a mi República Dominicana. Le hablo. Papi, el aplauso. Yo te lo doy, yo te lo doy, yo te lo doy, yo te lo doy. Kelvin, Kelvin, ven, coge esto, ven. El aplauso para el Chanel. No, 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 mira, ahora lo tira. Ahora lo tira. Vamos a ver, hay que escucharte ahora, vamos a ver. Atención, atención, señores, miren. Este muchacho no asimiló, no aceptó de que la mujer lo dejó o la novia y agarró, yo no sé el nombre, Montecristi ayer, fue que lo vi en la noticia y me chocó. ¿Por qué los hombres no asimilamos? ¿Por qué no entendemos? Coño, cuando una mujer dijo ya, es ya. Es diario que estamos viendo, si no lo agarra la multitud, yo vi el video, si no lo agarra la multitud, él estaba de aquí a ahí ya con el galón para tirárselo arriba a la muchacha y pegarle fuego. Ay, santo Dios. ¿Por qué es el demonio que se le está metiendo a los hombres de este país? ¿Por qué es aquí que se está viendo esa vaina? Sí, exactamente. Esta maldita lloradera con las mujeres, coño. Coja para la bolita del mundo, busca una haitianita, busca una venezolana, aquí hay colombiana, aquí hay de todo tipo de mujeres. Y un gay puede ser un pájaro también. No, no relaje la cosa, no relaje la vaina. Hay de todo, no pasa nada. Hay de todo. Pero que tú dices un gay, como que tú lo estás... No, 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 yo con eso no juego, yo respeto a todo el mundo. Pero yo no te estoy diciendo... Lo que le guste. Es la variedad que estamos hablando. No, no, yo estoy hablando de las mujeres ahora, yo me estaba metiendo otra vaina y me está dañando la cosa. Pues perdón, ya, ya, perdón. Entonces, señores, a los hombres, a los hombres dominicanos, busquen una burra. Una chiva, una gallina. Una chiva. Cómprela. Y usted compra una burra y una chiva, la lleva para su casa y eso es suyo, porque usted la compró. Las mujeres no se compran. Las mujeres no son de nosotros. Cuando ellas dicen ya, es ya. Yuviris dice, Chanel, está hablando muy duro y tú te mereces un aporte mío. Y acaba de hacer un aporte de cinco dólares. Gracias. ¡Vamos a ti! ¡Bravo, bravo! ¡Ay! ¡Ay, espérate! Fue compañero mío de Impuestos Internos en el gobierno de Hipólito. ¡Con razón! Saludo, hermano, saludo. Un aplauso, un aplauso para Yuviris. Para Yuviris. ¡De lo bueno! Sí, de lo bueno. Yo no me gusta interrumpir estos temas así cuando son tan profundos, pero el que hace su aporte hay que darle su saludo. ¡Por supuesto! Hay que darle su saludo. ¡Por supuesto! Entonces yo, para cerrar ese tema, ese, tengo otro. Atención, mi gente de Capicúa, grupo de Lambone, Azaroso, atención, voy con ustedes de casa. Para cerrar este tema, señores, dejemos la mujer tranquila. No jodamos tanto con las mujeres. ¡Ya! Mamola, miren Mamola. Le voy a poner este ejemplo de Mamola. Cuidado, cuidado. Mamola tuvo la dicha de que encontró una mujer y se casó. Pero si Mamola no encuentra a esa señora, tú hubieras solo soltero ahora. Porque es difícil un hombre tan feo como Mamola encontrar una pareja. Y Mamola es conforme con la vida. Entonces, ¿por qué ustedes son a veces hombres bonitos, aparentes, que pueden conseguirse cualquier mujer? ¡No! ¡Esta es la mía! ¡Esta la compré yo! ¡Dejemos esa vaina! Y a la mujer le voy a hacer un llamado. Póngansele dura a los hombres. Porque a veces se le ponen blandita, floja. Y son tan flojas que el hombre entonces se le sube arriba. Porque la mujer cuando le demuestra debilidad al hombre, el hombre entonces dice, ¡Ah, este es mía! ¡Esta es mansita! Y ahí viene la vaina. Aquí hay un aporte. ¿No puedo decirlo? Por supuesto. Sí, aquí está Michael, el súper de la 186. ¿Pasa de dos dólares? ¡Cinco dólares! ¡Aplauso para Michael! 176 en New York. Gracias, hermano. Gracias. Ok. ¿Te va a decir algo? Meto el otro tema. No, espérese. No, quiero decir algo que me hace respecto a tu tema. Y es que también la mujer tiene culpa de que estas cosas pasen. Porque cuando tú inicias una relación con un individuo, tú te vas dando cuenta, tienes que analizar la actitud, cómo se comporta, cuáles son sus... A veces le engañan. Sí. A veces le demuestran una vaina. Sí, pero es al principio. Pero ya después que tú tienes un tiempo, tú más o menos sabes las mañas que tiene ese tipo. Entonces, si tú sabes que el tipo es agresivo, celoso, posesivo, sacarle el cuerpo con tiempo para evitarle una situación trágica en el futuro. El que inventó la modalidad de cuando uno se casa, ¿no ustedes? Cuando uno va a una iglesia o a un abogado, ¿no? Por la vía civil, el problema del machismo del hombre, el que inventó eso es el culpable. ¿Sabe qué? El que inventó cuando usted se casa con su pareja y dice... No, 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 espérate. No, no, espérate. Esa modalidad de que Ramón, la muchacha, la novia se llama Altagracia al monte de qué? De De la Cruz. O sea, oye, eso viene de ahí, eso es machísimo. En el matrimonio, en el acta de matrimonio dice, María Altagracia de Legisamón. Nunca dice que el hombre es de la mujer, sino que la mujer es posesión del hombre, en el acta de matrimonio. Es verdad, es verdad. Y la ponen como la posesión de él, ¿cierto? Porque es de fulano de tal. Sí, entonces de ahí viene de que el hombre tenga esa fuerza. ¿Quién fue quien inventó eso? Yo no sé, ese soporte de decir, la mujer es posesión, o sea, es algo mío. Sí, pero eso es en América Latina que se utiliza eso, ¿sabe por qué? Porque en Estados Unidos, en Europa no sé, pero en Estados Unidos y en Europa también creo, la mujer puede adoptar el apellido del hombre, pero no de que de. Por ejemplo, yo conozco a una chica que ella se llama Karina Martínez, se casó con un hindú y ahora ella se llama Karina Rachid. Pero no es de Rachid, sino Karina Rachid. Y eso lo eliges tú, eso lo decides tú, no es por la obligación. Ok, vamos adelante. Bien. ¿Cuánto estamos, señor? Ya tenemos casi en 600. Vamos bien, claro. Estamos en 600. Compartan el video, denle like, señores. Vamos al swing. Si llegamos a mil personas, ahí tenemos 100 dólares para ustedes. De más fácil no se puede poner ya. Ya, estamos poniendo mil. Mira la opinión y ahí está. Estamos a ley de 300 y pico de gente. Ya nada más hay que compartir este video, darle mucho like y llegarlo a mil y ahí están los 100 dólares. Claro, miren que es fácil, porque hay gente que no sabe. Cuando lleguemos a mil conectados, usted le tira un cátor y pan, y nos lo envía. Nos lo envía a nosotros y ahí entonces sacamos el ganador. De una vez su premio. Sí, me voy con el otro tema. Claro, de hecho. Atención, mi gente. De Capicúa, Pedro Palermo. Sabe el respeto que te he tenido siempre. Lo sabe. Sabe que te amo, que te quiero, pero te pasaste conmigo hoy. ¿Qué pasó? A uno le mandan todas las cosas malas. A uno siempre se la mandan cuando hablan de uno. Están hablando de Adonis TV Show, que en la plataforma de Adonis TV Show dicen que la mayoría de personas que vienen aquí renuncian. Te voy a aclarar esa parte primero, que lo he vivido yo aquí. Aquí pocas personas han renunciado. Yo voy a hablar claro aquí. Yo renuncié. Sí, por eso no digo todo. Yo renuncié cuando me fui la primera vez por esta babosa. Sí, pero pocas personas han renunciado. Aquí la mayoría de gente se la han envío a este señor. Pero porque él tiene esa mala maña también. No, tiene esa mala maña, pero yo en ese, ahí ya, esa es una parte donde yo no me meto. Se escucha feo. Se la han envío a usted. La he cancelado. Usted la ha cancelado. Seguimos. Eso es lo primero. Lo segundo es, cuando dicen, ¿cuáles son los que están ahí? Philly Rodríguez dice, ¿y Chanel está ahí? Y Pedro dice, ¿y para dónde va a coger? Ay, grave. Pedro, yo quiero que tú sepas que soy uno de los tipos que más trabaja en este país. Nunca me he sentado en mi casa. Cuando no estoy en un sitio, siempre le busco la comida a mis hijos donde sea. Lo que yo no hago es robar. Dígname. Y mucha gente me quiere. Y mucha gente trabajando en esta plataforma me ha llamado. Y atención a los Lleva Vida y a los que creen que, y Chanel que va a ir. El mes que viene, sorpresa. El mes que viene, los envidiosos, los que me tienen envidia, se van a caer para atrás. Porque vienen cosas buenas, lo que la gente quería. No voy a hablar ahora. Pero el mes que viene, mucha gente se va a caer para atrás. Se va a caer la lengua donde no le da el sol. La lengua así donde no le da el sol. Fiordaliza Torres acaba de hacer un aporte, su primer Super Chat de dos dólares. Aplauso para ella. Yo tengo a nosotros. Y Philly Rodríguez. Philly Rodríguez. Sabes que te quiero también. Ahí pensé que había aportado. ¿Sabes? No. ¿De con qué? ¿De dónde? No, pues yo pensé. Tú sabes que te quiero también. Ahora, los amigos debemos de respetarnos. Yo nunca he hablado de ti. La burla que tú hiciste con Julio, ¿cómo que se llama Julio? El presentador es Julio. Clemente. Julio Clemente, mi amigo también, porque son todos mis amigos. Papá, ustedes no han hecho nada para burlarse de mí. Cuando ustedes tengan su propio programa, Julio es empleado del show del mediodía. Yo he sido empleado de 20.000 programas más famosos. Entonces, cuando yo veo que Philly Rodríguez se ríe de mí, que trabajó con el más grande de este país, con Freddy Veragoico, y no logró nada. Entonces, yo me digo, yo me pregunto, mi hermano, ¿cómo usted se burla de Chanel Leguizamón si mis números hablan por mí? Oye, ¿cuántos programas tú trabajas de humor pegado? Menciónamelo. Ninguno. Freddy Veragoico ya, con Freddy. Chanel Leguizamón, Titirimundati. La opción de las 12. Con Chedi Manolo. Pegué el reperpero. ¿Tú lo pegaste? Sí, es reperpero, sí, sí. Él hasta escribía. Sí, entonces, papi, entonces, M para ustedes, M para ustedes, ya. Bien hecho por ti, porque no entiendo cuál es la necesidad de que las personas se estén burlando de otras por situaciones que pasan. Usted está hoy en una posición y mañana no sabemos dónde usted puede estar. Así que, es mejor uno como limitarse a la hora de comentar sin tener base de lo que va a decir. Ahora, que Chanel no sea inteligente nada. ¿Por qué? Yo me di cuenta que no. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa con Pedro Palermo, no? Y la plataforma de Capicúa Radio Show. ¿Por qué te eligen a ti? Para ellos frontear, no. Para ellos ponerse en la palestra, no. Para que tú trates de encaramarlo, de sacarlo en el sitial donde se encuentra. Yo lo que no quiero pensar, que él tiene dolor porque él me quería ya. Y tengo los mensajes. Ese no es el dolor. Y yo dije que no, porque yo esa pela ya a esa hora. Yo no puedo pensar. Ese no es la vía. Que Pedro, no, espérese, coño, esa no es la vía. No. ¿Y cuál es la vía? Que ellos hablen de mí. La que yo te estoy diciendo. Que le aqueroseé. No, la que... Aqueroseándome. Que Chanel, aprende a fluir, aprende a hablar, a hacer... No me diga nada a mí. Oye, oye, bien. Usted tiene su forma y yo tengo la mía. Tú estás sacando una vaina que no es. ¿Qué? Oye, que ellos se enfocaron. Te enseño donde él me dice que quiere que yo trabaje ya. Sí, pero espérate, espérate, espérate. Chanel, el motivo, el objetivo de ellos es... Oye, llévate el cronita, papá. Llévate el de papá. ¿Qué pasa? Que ellos analizan en los últimos días, ahora mismo, que la plataforma que está dando calambre, que está marcando que tiene una nueva modalidad, que tiene a todo el mundo envuelto, se llama Don Itivichó, por el contenido que estamos ofreciendo. Entonces ellos dicen, espérate. Ellos ven en el mercado, hurgan en el mercado, dicen, a Don Itivichó, déjame darle a Chanel, que es el que el boca floja, que esto y que lo otro. Y te eligen a ti, ¿sabes por qué? Para que tú repliques, para que tú ahora coges el micrófono como lo estás haciendo y le diga lo que tiene que decirle. Entonces mañana dicen, ay, Capicúa, ¿ustedes no vieron a Chanel en Don Itivichó? Cojan el corte para que ustedes vean lo que le respondió a Chanel. Te usaron de borrego. Lo ayudaste, Chanel. Porque el timing de ellos en estos momentos, el pico de ellos en estos momentos, ellos están, mira, que dan pena. Ellos están en el intensivo, están con cuatro potes de suero puestos ellos. Capicúa Radio Show. Porque dime, Julio Clemente, que le tengo cariño porque es un profesional, pero Julio Clemente no es para este tipo de contenido, para este tipo de entretenimiento. Al igual que mi amigo Pedro Palermo, Pedro Palermo no entretiene, no hace una comunicación para entretener. Es bueno, es bueno. Él es bueno, pero hay que decir la realidad. No es bueno el Cheru también, que acaba de hacer un aporte. Tú me interrumpiste por ti. De dos dólares. El Cheru, vamos al swing. Y él dice, lo voy a leer así mismo como lo puso, ¿por qué se tiran tanto dinero en la televisión dominicana? ¿Por qué se tiran tanto? Ay, no entendí. ¿Por qué se tiran tanto dinero en la televisión dominicana? No entiendo. Por eso fue que tú depositaste dos dólares por eso. No, no, no. Está bien. Aplauso para el Cheru. No, no, cuidado con el Cheru. No, no, no. ¿Por qué? Llegamos a 600 personas conectadas. Y creciendo, y creciendo. Y creciendo, sí. Entonces ahí está. Esa es la forma del por qué ellos están buscando un chispeo, ¿no? Contigo, ya mira, ahí te utilizaron para que tú pusieras en la palestra ahí a la Capicúa Radio Show. Porque Capicúa Radio Show, ahora mismo, yo quisiera que Kelvin tuviera una ambulancia. Si hubiera una ambulancia ahí para yo decirle cómo es que llevan a Capicúa. Mira a ver, Kelvin, búscame ahí una ambulancia. Que aparezca donde sea. Llámate al 911, Kelvin, ahí, llámatelo. Para yo decirle a este pueblo, a este mundo, a estos espectadores que están ahora mismo conectados con Adonis TV Show, para decirle cómo va como plataforma y a dónde lo llevan a Capicúa Radio Show. ¿Saben cómo lo llevan? Cuando Kelvin me haga una seña que esté preparado, yo le voy a decir a ustedes. Sube la vaina, Kelvin. Ahí va. En ambulancia. Ahí va, ahí va. Ahí lo llevan. Ahí lo llevan a Capicúa Radio Show. Con suelo puesto. Los hermanos por el rojo se lo llevan. Habla en campo que llevan a Capicúa ahí. A ver, chica. Espérate, espérate, que saca los ganadores, espérate. No, no, espérate. Te falta una cosa antes de eso. Ok. Ahora voy por último ya para darle paso a mí. Chanel, ¿cuántos tenemos ahí ya? Dime los espectadores, la cantidad. 595. Atención. Atención. El Chero acaba de poner dos dólares, dice, para Mamola. Sí. Atención. Atención. Ya está llegando casi la parte final. Con eso tú comes hoy, dice él. Oye, pues yo... El Chero. Será una merienda. Atención. Mucha atención con lo que voy a decir ahora. Ya que estamos llegando a la parte final ahora. Para darte paso a ti. Dale. Adoni TV Show se prepara ya para recoger los bates, como dicen. Estamos ya terminando. Y le vamos a regalar al señor Santiago Matías. Los 600, casi 700 espectadores que están ahí. Un regalo de nosotros para él. Que se van a pasar a nosotros. Vamos a decirle que se pasen para allá. Todo el que está viendo Adoni TV Show, para ayudar a Santiago, que está un poquito de capa caída, lo necesita. Porque ha bajado mucho para que él se mantenga siendo el número uno. Así que vayan en nombre de Adoni TV Show, todos ustedes, los 600 y pico de espectadores. No, todavía no. Ahorita, ahorita. Cuando termine. ¿Eh? El no me envío. El no me envío. No, no me envío. El no me envío. Ah, pues quédense ahí y después vean lo que ustedes quieran, entonces. Adelante mío. No, voy a dejar esto para mañana, para dar más tiempo a que sigan suscribiéndose. Señores, mañana voy a... Ah, no, mañana no. Tengo que darlo hoy. El lunes. No tengo que darlo ahora porque ya hoy es viernes. Ok. A ver, ¿sabes que el chico este, Belmin, es de San Francisco de Macquarie y está comentando? Así que saludo para ti, Belmi. Mañana te hago tu transferencia. Y déjame esperar para atrás. Ya aprendí a buscar las cosas que... los comentarios. Entonces, a ver. ¿Y qué es? Aquí tengo a 21 Pro. ¿Es el ganador? 21 Pro va a ser el ganador de esto. 21 Pro, míralo ahí. Si yo no sé, pero yo... Sí, 21. 21 Pro será el ganador o es el ganador de... Eres tú. ¿Y cómo sabe uno, 21 Pro? Pero sí eres tú. ¿Y cómo sabe uno? No, pero ahí está mirándolo ahí. ¿Y el nombre? Hay los datos. Ah, no, él va a escribir, él va a escribir. Atención, 21 Pro. Te llevas tu lejón para que todo te huela bien entre las patas y entre las chapas. Y tu desodorante para que nada, nada te huela mal y se aclare. Para que eso se ponga del color del resto de tu piel. Así que felicidades y ya saben que La Belleza es Mía TV, es mi nuevo canal de YouTube. Y para finiquitar quiero hacerlo con esto. A ver, chicos. Cuidado, creo que te iba a quitar la vaina. Cuidado. Es que usted es un morboso. Es que usted es un morboso. A ver. El Cheru, dos dólares más. Dice aquí. Para finiquitar. Para finiquitar. Mía, que tú eres prima de él, dice. Ah, sí. El Cheru. El Cheru. Beso para ti, primo. Oigan. ¿Por qué es que todos los hombres quieren comerse a todas las mujeres? Ahí está musicólogo detrás de Yailin. Uno más que se va a comerle y en caso de que se lo coma. Porque se ha comido tantos representantes del género urbano que uno más da igual. Entonces está bien. ¿El musicólogo anda detrás de Yailin? Sí. No, yo no creo. Sí. Claro que sí, mi amor. El musicólogo. Se le tiró. ¿No es verdad? Se le tiró. Y entonces, la pregunta final. ¿Quién anda atrás de ti? Muchos. Cobradores. Vamos de aquí. Vamos el swing. Nos vemos mañana, señores. El lunes, el lunes.